...también es posible que se plantee la posibilidad de dar plazos para la reintegración social de los terroristas. Esa imposición de plazos para la integración social es que nos va a darles ya... ...se ha ido por ya el fachismo, una de las personas absolutamente implicadas en este caso, ha presentado su baja. ...que se tiran de baja en el grupo parlante y popular, no es... Tu hermana ha sido asesinada. Y tú estás aquí, llorando. Escúchame, mi hijo. No hay justicia en este mundo a menos que la hagamos nosotros. ¡Declames! Si la querías, véngala. Solo soy un siervo del Señor. Y el Señor reclama... ...justicia. ... ... ... ... ... ¡Gracias!